Bienvenidos al pronóstico para el día de hoy martes 12 de agosto de 2014. Les cuento que con el avance de una onda tropical se ha incrementado la nubosidad en el territorio nacional. En las últimas horas se han reportado algunas lluvias, especialmente en sectores de la región Caribe, el norte de la Andina y en el oriente de los Llanos y la Amazonia. Para la sabana Bogotá y la capital se espera prevalezca el tiempo seco en la mayor parte del área, salvo en sectores del oriente y el norte de la ciudad y de la sabana, donde no se descartan lloviznas a diferentes horas. La temperatura máxima del aire para el día de hoy se aproximará a los 19 grados Celsius. En el resto del territorio nacional en horas de la mañana van a prevalecer las condiciones secas en amplios sectores de la región Caribe, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia. En el resto del país se espera abundante nubosidad con algunas precipitaciones en sectores de los departamentos de Chocó, Antioquia, en los Santanderes, también aquellos que conforman la zona cafetera y por la parte oriental y en sectores de los Llanos y la Amazonia. Para la tarde y noche del día de hoy, con el avance de la onda tropical, se espera se incrementen las lluvias en el territorio nacional. Las de mayor consideración son estimadas en sectores de las regiones Caribe, en el centro y norte de la Pacífica y la Andina, incluidos los Piemontes, Llanero y Amazónico y en el oriente de los Llanos y la Amazonia. Para el día de hoy se encuentran en alerta roja por niveles bajos la cuenca media y baja del río Magdalena, también en alerta roja por niveles altos los ríos Orinoco e Inirida y por incendios de la cobertura vegetal algunas zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en las regiones Caribe y Andina. Se recomienda especial atención en los parques nacionales naturales localizados en la región Caribe. Para mayor información no olviden consultar la página de la IDEAM o sino llamarnos a los teléfonos celulares 320-840-8570 o 320-841-2346.